en este vídeo te voy a explicar cómo puedes exportar un vídeo de youtube a facebook de forma nativa y es que es muy importante hacerlo de forma nativa porque no puedes simplemente ir a tu vídeo de youtube copiar el enlace y colgarlo en facebook al hacer esto automáticamente la plataforma de facebook te va a bloquear el alcance y la razón es muy sencilla facebook no quiere que saques a la gente de su plataforma para llevarlo a otro lado entonces aquí te voy a explicar cómo integrarlo de la forma correcta y para esto vamos a ver dos formas distintas la primera forma de hacer la integración es a partir de una herramienta para creadores de contenido que se llama top body que te va a permitir exportar tu vídeo de forma nativa ahora esta extensión tiene una versión de pago y una versión gratis para lograr esta integración necesitamos la versión de pago pero sinceramente no la necesitas tú puedes hacerlo de forma manual mil veces mejor y te voy a explicar por qué lo único que conseguirás con esta herramienta es ahorrarte unos minutos porque la integración la verdad es que es muy sencilla te voy a explicar por ejemplo yo tengo estos últimos dos vídeos para pasarlos a facebook necesitamos que estén publicados entonces me voy a ir a este vídeo y me aparece esta pequeña sección que es parte del complemento de top body le voy a dar clic y me aparece lo siguiente aquí abajo tenemos la opción para publicar el vídeo en facebook le voy a dar clic de nuevo y me salta la siguiente ventana aquí como puedes ver ya tengo conectada mi cuenta de facebook y el complemento lo que hace es jalar el título la descripción del vídeo la miniatura y lo único que tienes que hacer es seleccionar el archivo de tu vídeo y darle clic aquí en publicar en facebook entonces cuando tú le des clic el programa va a agarrar estos datos y va a publicar tu vídeo en facebook bien rápido pero hay cosas que no va a hacer y es por eso que te quiero enseñar cómo puedes hacerlo de forma manual pero de una mejor manera aquí este vídeo yo lo voy a exportar tal cual así y vas a ver cómo nos va a aparecer en facebook primero que nada aquí voy a programar cuando quiero que se publique el vídeo voy a poner en el futuro y aquí seleccionar una fecha por ejemplo este vídeo quiero que se publique no sé el viernes 19 por decir algo a las 3 pm voy a seleccionar el archivo y ya que lo tengo seleccionado lo voy a poner publicar en facebook aquí entonces empezar a cargar el proceso obviamente va a tardar un poco porque tiene que subir completamente el vídeo a la plataforma vamos a esperar un poquito que termine y continuamos con el vídeo muy bien aquí ya está por terminar el proceso una vez que ha terminado nos va a aparecer la siguiente pantalla que nos dice que nuestro vídeo fue cargado exitosamente entonces ya que nos cargó nos vamos a ir a la plataforma de facebook voy a cerrar esto y voy a darle clic aquí que es el creator studio y ya lo tengo abierto y aquí en nuestra plataforma para subir nuestro contenido nos vamos a ir a la parte de programados voy a recargar la página y ya aquí debe de estar mi vídeo lo voy a ir a la parte de abajo y como podemos ver está en último lugar es este que tenemos aquí y sigue aún procesando lo facebook voy a darle clic aquí en estos tres puntitos y después en editar publicación ok estando aquí en el editor de vídeo vamos a ver lo siguiente efectivamente el título cargó bien igualmente la descripción aquí está pero en la parte de etiquetas no tenemos nada tampoco por ejemplo en la ubicación del vídeo que es así yo se la pongo a facebook y ya miniatura en este caso no ha cargado pero las miniaturas no las carga del todo bien porque te aparecen con un tamaño un poquito más chico de todas formas eso como quiera no tiene tanta relevancia porque cuando tú la ves ya como tal en la publicación si se ve bien pero aquí como tal las etiquetas no las cargó y tampoco los subtítulos yo siempre pongo subtítulos a los vídeos y los traduzco varios idiomas para aumentar el alcance de estos vídeos si tú quieres ver cómo traducir tus vídeos de youtube te voy a dejar aquí arriba la tarjeta para que puedas ir y también traduzca sus vídeos esto incrementa tu alcance en tus vídeos de youtube igualmente lo va a hacer en facebook entonces te recomiendo hacerlo y también activar los subtítulos aquí en facebook me voy a ir a esta parte le voy a dar clic y me va a salir la siguiente pantalla nosotros podemos generar subtítulos automáticamente así como lo hace youtube pero en este caso lo que te recomiendo es hacer estas traducciones en youtube y después ya que las tengas bien hechas descargar tu archivo de la traducción y subirlo aquí a facebook al hacer esto facebook automáticamente va a crear estos mismos subtítulos en diferentes idiomas cosa que también va a potenciar tu alcance en la publicación de tu vídeo entonces mira ahora te voy a enseñar cómo hacerlo de forma manual igual de sencillo pero de una mejor manera optimizando estos puntos que ya te dije que con este complemento no cubrimos entonces mira voy a darle clic aquí en cerrar después voy a ponerle confirmar y vamos a crear una nueva publicación vamos a pasar un vídeo de youtube aquí a facebook de forma manual vamos a irnos a la plataforma de youtube para seleccionar el vídeo que queremos que en este caso va a ser este último que tengo aquí publicado me voy a ir a la parte de detalles y ya estando aquí simplemente lo que tenemos que hacer es copiar los datos voy a darle clic aquí voy a seleccionar todo voy a ponerle control c me voy a ir al creator studio y voy a ponerle aquí en subir vídeo y voy a seleccionar el archivo listo ya que lo tengo le voy a dar clic en abrir y me va a aparecer la siguiente pantalla que es justo lo que habíamos visto anteriormente pero ahora con este otro vídeo nos va a aparecer lo siguiente y únicamente nosotros vamos a darle clic aquí le vamos a poner control v vamos a regresar a youtube seleccionamos toda la descripción le ponemos control c regresamos al creator studio y control v básicamente eso es todo lo que hubiera hecho el complemento que ya te había dicho anteriormente ahora para mejorar la calidad de esta publicación nosotros vamos a agregarle una ubicación voy a ponerle que yo lo realicé en méxico y vamos a agregar etiquetas vamos a copiar exactamente las mismas que tenemos en el vídeo de youtube para eso voy a regresar a la otra pestaña y voy a bajar a donde tengo las etiquetas ya aquí estoy en la parte de etiquetas y vamos a copiar algunas cuantas las que quieran más importantes porque facebook no te permite tantas etiquetas como youtube entonces vamos a seleccionar las que consideremos más importantes vamos a copiar todo el texto de la etiqueta vamos a regresar al creator studio y vamos a pegarla aquí le vamos a dar enter y ya nos va a cargar la etiqueta lo mismo vamos a hacer con las demás etiquetas hasta que lleguemos al máximo muy bien aquí terminé de colocar mis etiquetas lo siguiente que vamos a tener que hacer es subir la miniatura de nuestro vídeo vamos a seleccionar este siguiente apartado y vamos a darle clic aquí en imagen personalizada vamos a seleccionar exactamente la misma miniatura que teníamos para youtube y ya una vez que la carguemos nos va a salir la siguiente pantalla ahora lo siguiente y bien importante la parte de los subtítulos vamos a darle clic en la siguiente sección y como puedes ver aquí nos dice que necesitamos un archivo .srt este archivo lo vamos a encontrar aquí en youtube y lo podemos descargar tal cual con este formato nos vamos a regresar a youtube entonces y nos vamos a ir a la parte de subtítulos aquí como puedes ver están todos los subtítulos que yo creé para youtube me voy a ir a la parte de abajo y voy a encontrar el que diga español voy a seleccionar el que entre paréntesis dice idioma del vídeo que es la traducción que nosotros editamos y corregimos no el que dice español automático voy a irme entonces al que dice español idioma del vídeo a la parte de estos tres puntitos al final voy a darle clic y después aquí en descargar voy a darle clic de nuevo y me va a aparecer lo siguiente aquí tenemos estos tres formatos nosotros vamos a ocupar el que dice .srt le voy a dar clic y automáticamente va a empezar la descarga de los subtítulos ya que los descargamos vamos a buscar nuestro archivo tiene que estar aquí en descargas y lo voy a guardar en la misma carpeta donde tenía el vídeo lo voy a poner aquí y es bien importante lo siguiente para que facebook nos reconozca estos subtítulos tenemos que poner la clave del idioma en la que están hechos y el país en donde los realizaste esto tiene que ir con un formato específico yo le voy a dar clic aquí para modificar el nombre del archivo y voy a ponerle control v que ya tengo copiado el formato que lleva que será de la siguiente forma subtítulos punto el idioma de tus subtítulos pues en este caso es es guión bajo la clave del país en donde tú estás en este caso es español y lo hice en méxico entonces va a ser subtítulos punto es guión bajo mx si necesitas saber cuál es la clave de tu país únicamente lo buscas en google y ésta te aparecerá en mayúsculas de dos o tres letras una vez que tú cambies este nombre del archivo ya lo puedes subir nos vamos a regresar aquí a google y me voy a ir a la parte del crédito de estudio de nuevo y ya estando aquí voy a ponerle subir y voy a seleccionar mi archivo le pongo abrir y me va a cargar de la siguiente forma una vez que terminó de cargar nos va a aparecer este mensaje que nos va a indicar que se subieron correctamente si tú no pones este formato que te comentaba te va a marcar aquí un error por eso es muy importante que si lo hagas entonces ya que lo tenemos vamos a darle clic aquí en opciones de publicación y vamos a seleccionar cuando queremos publicar este vídeo en mi caso le voy a poner el programar y voy a elegir una fecha diferente a la de hoy por ejemplo el 27 de marzo seleccionamos la hora elegimos en donde queremos que se muestre nuestra publicación obviamente te recomiendo en todo para tener un mejor alcance y seleccionamos o agregamos alguna lista de reproducción si es que así lo queremos ya que tenemos todo esto vamos a dar clic en programar y nos va a aparecer el siguiente mensaje después se va a cerrar solito y ya en este apartado o aquí en todas las publicaciones nos va a salir este vídeo que acabamos de cargar en este caso aquí lo tengo y dice que aún se está procesando el vídeo que acabamos de subir anteriormente con el complemento ya se programó o sea ya se terminó de procesar como pudiste ver al día de hoy es mucho mejor publicar de forma manual tu vídeo pasándolo de youtube a facebook de forma nativa que a través del complemento de tu body la aplicación es muy buena para darte herramientas y datos únicos que de otra forma no podrías tener al momento de crear tu contenido en youtube y que sin lugar a dudas impulsa mucho tu crecimiento en esa plataforma por supuesto que te lo recomiendo mucho y es indispensable si tú estás creando contenido pero no precisamente el día de hoy es la mejor forma para pasar el contenido de una plataforma a otra de todas formas si tú lo quieres tener es completamente gratuita y las funciones básicas te van a ayudar un montón sin tener que pagar nada la puedes encontrar en la descripción del vídeo y nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós